¿Puedo hacer las cosas más importantes del mundo, las cosas más hermosas de este mundo para hacer los sentimientos que tú llamas? ¿Como el amor, la pasión, el odio? ¿No sabe qué es eso? No sabe qué es eso. ¿Por qué no te preocupes si no te preocupes? ¿Por qué te preocupa tanto hacer lo correcto? Eres como una pinche venga presionada que piensa que el sexo es sucio. Tú le quitas la vida a la vida. Le quitas del color a todo, a las palabras, a todo lo que tocas más a todo, como tus bolcos. ¿Y dices que las hablas? ¿Qué es lo que hablas? ¿La muerte? Porque todo lo que hay en esta casa está muerto solo. Tú, tu casa, tus mariposas, yo no estoy muerta. Nunca son tus privilegios. ¿Podrías cambiar? Podrías aprender, pero no. ¿Qué hiciste? Tuviste un sueño. El típico sueño de adolescente chaquetero. Y como yo soy ese sueño, tú haces todo lo que sea por ser buena conmigo. Me compras todas esas cosas para que me sientan la vencida. Y entero las contigo. Y así lo tienes que antifir que te da culpa pensar en mí cuando te masturbas. Yo no tuve la misma intifición que tuve. Ay, por Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? Deja de echarle la culpa de todo tu pasado. No tiene nada que no es de tu pasada. Esto se trata de ti, de lo que tú haces con tu vida. Pero solo te fijas y lloras. ¡Ay, qué difícil! Y dos, a dos, a dos, a dos. ¡Mírate! Eres millonario, por Dios. Podrías hacer lo que quisieras. No lo puedo creer. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú te sacaste la lotería? ¡Es injusto! ¡Es un desperdicio que todo ese dinero se lo gane gente como tú! ¡Cuando no tienes ni la más puta idea de cómo usarlo! ¡Vas a ver ese dinero se lo vi a los niños! ¡Ay, no mames! Solo resulta que cuando compraste ese billete de lotería estaba pensando que si se lo ganaba, se vio a soldarme. ¡No mames! ¡Es una ambición! ¡Avaricia! ¡Ganas de andar por la vida sin problemas! ¡Ganas de no tener que luchar para hacer algo de tu vida! ¡Pero si mandas a haceros a tu tío para cumplir tus fantasías puñeteras enterrándome en un pesótalo! ¿Quién es la verdad que sí que está yo fuera luchando? ¿Quién es de todo lo que podrías hacer con ese dinero? ¡Nos podrías ayudar! En lugar de masacrar a mariposas como niño o chiquito, ¿Quién está cerrando de tu vida? ¡Y quita esa puta sonrisa! ¿Quién está cerrando de tu vida? ¡No! ¡No, no quiero! ¡No tienes razón! Nunca pensé que te hicieras que eres como tú. ¡Pero lo hiciste! ¡Y me estás corriendo de los enemigos de mi cuerpo! ¡Me estoy corriendo de la puta madre! ¡Puta madre! Siempre pensé que era más grisa que la mayoría. Siempre pensé que sabía más. Que sentía más. Que entendía más. Cuando me vaya de aquí y lo atrapen, ¿quién va a ser la única pendeja que lo vayan a ayudar? ¡Yo! ¡Yo soy la única que puede! Él no es capaz de pararse en un juzgado y ascenderse por sí solo. Aunque yo no lo voy a salvar. ¿Yo? ¡Soy su enfermedad! ¡Yo soy su enfermedad! De verdad, creo que todos deberíamos de estar encerrados una semana. He aprendido mucho, y me doy cuenta que gran parte de mí no era yo. Yo era cosas que había tomado de otras personas. Es como si en todo este tiempo hubiera tenido que... ¡Cállate! ¡Toda la nombre de una familia ayudada a perder!